Quédame, quédame, quédame con tu pum pum, solo me sobame con tu pum pum, Pégame, pégame bien tu pum pum, que esta noche me quedo contigo. Quédame, quédame, quédame con tu pum pum, solo me sobame con tu pum pum, Pégame, pégame bien tu pum pum, que esta noche me quedo contigo. Ilegales mami, que son manos, pégame con tu pum pum de nada. Esta noche te prometo cosas buenas Llevarte a mi marido en mi propuesta Tu hilería pesada yo te diera O yo quisiera comerte entera Aprovecho la oferta nena Y si no puedes pagar, hazlo a mi cuenta Porque yo puedo con eso y con más que eso Mami Y las mujeres que quieren Que la se quema bailar, que la pula es mi caliente Y las mujeres que quieren Que la quemen, que le enseñen Cómo se muele Ilegales, metiendo mano, ¿eh? Prima vez Dice Yo soy caliente, muy caliente Yo solo quiero seguir el ambiente Con las mujeres que sean calientes Yo solo quiero seguir el ambiente Mira cómo lo tiene Mira cómo lo tiene Mira cómo lo mueve Mira cómo lo mueve Mira cómo lo tiene Mira cómo lo mueve Dice Y negares nueve años sonando Metiendo a mano muchos premios Ganando Esto no es suerte, hermano Menos ganas no trabajando No criticando Payaso Intenta caer más atrás Y verás Que no podrás Alcanzarme Son como un corre camino Pa' ganarme Mis enemigos no les queda Pa' que retirarse Pero Yo lo perdono Les invito a que entre A mi coro Ahora que no detono Oye, mami La cosa va contigo Quiero quemarte Quiero que pruebe un poco de mi miedo Mira cómo lo tiene Ay, mira cómo lo mueve Mira cómo lo tiene Ay, mira cómo lo mueve Ilegales Ey Dice Eo Dice 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 ¡Suscríbete al canal!